Bueno, mediante las gestiones entre la Jefatura Política y Octrometric Center y más con el apoyo del Teniente Político de la Parroquia de Buenavista encargado y el Presidente del GAT Parroquial, vamos a realizar este jueves y viernes una brigada de salud visual en la cual entregaremos lentes de lectura y de descanso totalmente gratuitos. Otro tipo de lentes que vayan a incurrir a temas de bifocales y lentes especiales van a tener un 70% de descuento dentro de esta brigada. La cual va a ser dada a los ciudadanos de la Parroquia de Buenavista en el Parque Central de la Misma. Tener su cédula y un número de celular con el cual nos podamos comunicar ya que estos dos días, que este jueves y viernes, 29 y 30 de junio van a tomar las medidas al tema de los lentes de descanso y lectura y la siguiente semana se van a entregar los lentes de manera directa a las personas y ciudadanos que han incurrido y han participado en este tipo de brigadas de salud visual. Todas las edades está predestinado a este proyecto de la entrega de lentes. En esta parte también hemos tenido un aporte muy fundamental del señor gobernador de la provincia de Loro con el objetivo de priorizar la atención a todos los ciudadanos de la Parroquia Buenavista. De 10 de la mañana a 2 de la tarde se va a realizar esta brigada de salud visual. Más que nada, invito a la ciudadanía de la Parroquia Buenavista en la cual participe este tipo de brigadas de salud visual con el objetivo de tener estos lentes de manera gratuita que son los lentes de descanso y de lectura. Adicional al tema, también hago una extensiva invitación a la ciudadanía del Cantón Pasaje, de las zonas urbanas y rurales que el día de mañana, 29 de junio, jueves, en las calles El Hoy del Faro y Municipalidad de Esquina, donde era la antigua cárcel vieja, se va a realizar una brigada médica conjuntamente con la Prefectura del Loro y el señor alcalde, Giovanni Coronel del Cantón Pasaje, quienes hemos destinado esta brigada médica, la cual se va a implementar varios temas de salud, se va a entregar medicina totalmente gratuita y así mismo también se va a tener la presencia de un laboratorio para los exámenes que requiera la ciudadanía.